y que suena peor en conciertos que la macarena, increíble como es de bueno en Medellín la gente ñau, nada se ve acá en el general de la buce Uy, si se lo llevo el putas. Estaba terminando el carro aquí. Ah, eso fue un tastaseo. Seguro usted... Pero usted se atravesó, seguro. Pero están empeliculados. El mismo hay que ver una uña. Que les muestro aquí un poco el espacio de trabajo. ¿Trabajas en qué? Yo trabajo en la suite de Adobe. En Photoshop, en Flash. Y ahora estamos trabajando en Toon Boom. Que es basado en Flash. A ver, acá donde están las cosas. No encuentro nada. En la suite de Flash. Es basado en el formato de Flash. Pero es un programa mucho más... Parecido como al proceso de animación tradicional. Por ejemplo, uno anima aquí los ojos aparte. El palpadeo. Aquí uno anima el pañuelito de muñeco. Los bracitos están acá. Separaron las partes para hacerlo mucho más... Hacerlo mucho más... Poder repetir mucho y dibujar cada vez menos. Un tropeelero ahí agarrados. Esos coques como son de asados. De la derecha. Es que el hotel es bueno. Hay de todo. Ya los vamos. Vamos yendo. Esto fue todo, amigo. Peinado pues con secador y con laca. Y con chubuhanda así. No, buhanda no. Eso es un... ¿Cómo se llama eso? Es un poquito floreado. Estamos aquí es que... A ver si nos mandan... Aquí es que es para un vuelo más temprano. Tengo hambre. Salimos a las 4 de la tarde, una horita antes. Vamos a comer en rápido... Punto rápido. Y si es rápido. Y si es bueno. Esta es la belleza del plato que viene. Igual es la vieja de la misma hora. Que no llegue... Ahí huepucha. Ahí huepucha. Bueno, ahí vienen. ¿Seguro dejaré? ¿Seguro? ¿Seguro? Creo que parecía que iba a ser una salvación. Ahí vamos a parar a la ciudad. Más temprano. Creo que está viendo un encartecito. Otras a las 5, pero las maletas... Salud de ese avión. Porque algo está pasando. Otra vez. Otra vez. Estamos en... Estamos en otra sala. En las 7, creo. Y las maletas están perdidas. Y nosotros sabemos... Posiblemente en Cali. En Cali. Pues Barranquilla, pues que la de nada. Que nosotros vamos en 15 días. De pronto nos vamos. Es pura duda. Si nos vamos para la Candelaria a bailar. La dona, hueón. La dona se fue en el... Por aquí tengo una dona. Bueno, menos mal estoy ahí. Por aquí está el front. Vamos. Pero yo la busco. Esta dona ha viajado. No debe estar aplasta. Ni nada. No ya. ah 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 ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.